Es que tu amor Y cuando yo la vi me sentí hipnotizado Y todo lo que sentí eso no puedo negarlo Ahora cada día estamos más conectados Y se siente bien tenerte a mi lado So hear this in my house, you give me the light We never break up, no fuss, no fight When all seems wrong, you make things right Hey, I say it has to be my heart That was calling for this So I got to be focused, never call you a bitch And the royalty you bring is only a queen could keep I'll never forget, that day we kissed on the lips Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tú quien me da calor Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tú quien me da calor Y pasa el tiempo y aún no entiendo Porque se hace cada día más grande el sentimiento No importa lo que pase, disfrutemos el momento Que aún falta vida y cada día nos ponemos viejos No permitas que marchite, no permitas que termine La espuma sube y sube y que el mar no tranquilice Las olas me hipnotizan como tu mirar Mientras el viento corre como un suspiro Es que tu amor, es que tu amor Me hace sentir tan grande como el sol Es que tu amor Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tú quien me da calor Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tú quien me da calor Mi amor es la llave de tu corazón Tu mirar a natural me da la sensación Que yo debo seguir en esta relación Para cada problema encuentras solución Y a veces me parece todo un sueño Pero real, porque cuando me despierto Es todo igual, cruzaré los desiertos Y a veces me parece todo un sueño Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tú quien me da calor Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tú quien me da calor ¿Qué lloraído? Gracias? Gracias? Por favor